En las escaleras del Teatro Juárez frente al Jardín de la Unión o Plaza Central, una estudiantina ataviada con ropa de gala antigua con instrumentos de cuerda y acordeones reciben a los turistas que disfrutan de la callejoneada en Guanajuato. En el trayecto del recorrido, por diversos callejones la estudiantina se encarga de contar historias y entonar canciones de serenata y temas actuales. En el recorrido, todos participan, ya sea cantando, bailando, bromeando o incluso contando chistes, ya que la diversión es el objetivo de esta popular tradición que nace en 1962, luego de que un grupo de estudiantes descubrió la música de las estudiantinas de origen español. Los alumnos formaron la primera estudiantina de la Universidad de Guanajuato, que debutó el 13 de abril de 1963. Para cerrar con broche de oro, el recorrido concluye al pie del Callejón del Beso, en donde los estudiantes cuentan la leyenda más popular de la ciudad. Las callejoneadas son una tradición de Guanajuato que es patrimonio de la humanidad, por lo que es obligatorio que los turistas se den la oportunidad de participar en este recorrido de callejones al son de la música. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga enviada, lo tímen. ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete!